¿El titán de nuevo a la presidencia? 99% seguro. Reciban un caluroso saludo de parte nuestra, es muy agradable de estar de nuevo con ustedes y vamos de inmediato con esta exclusiva noticia. Quedan 1,155 días para las elecciones de 2024. Según un asesor principal de Donald Trump, es casi seguro que el expresidente se postulará para las elecciones nuevamente. Yo diría que 99% a 100%, dijo Hasson Miller a Cheddar cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Trump se postule nuevamente a principios de este mes. Creo que definitivamente se postulará para las elecciones de 2024, esto suena a algo cierto. Luego está esto del representante de Ohio Jim Jordan durante su estadía en Iowa, la semana pasada. Creo que se postulará, dijo Jordan sobre Trump. Quiero que corra, ha demostrado que puede soportar la presión. Ahora bien, Trump ha dejado muy claro que se inclina a participar en las elecciones de 2024, como escribió político en mayo. Según dos fuentes cercanas al expresidente, Trump está revelando a sus aliados que tiene la intención de postularse nuevamente para las elecciones en 2024. Esto significa que Trump representara al Partido Republicano. A principios de ese mes, Trump no se mostró tímido sobre sus planes futuros en una entrevista con la experta conservadora Candace Owens. Como saben, es demasiado pronto, le dijo Trump a Owens. Pero creo que cuando anuncie algo, la gente estará muy, muy feliz. A fines de la semana pasada, presentó los resultados de una encuesta a través de su Comité de Acción Política Sabe de American que lo coloca por delante de los posibles candidatos republicanos en 2024. Y llegamos al final de esta noticia sobre Estados Unidos, esperando que haya sido de su importancia. Mil agradecimientos por sus comentarios ya que son muy importante y valiosos para todos. Hasta una próxima emisión.